Voy a contar señores una historia, esto pasó en la Sierra Nayarita El mundo entero supo de esta noticia, que un ser humano se comparó con Dios Un asesino muy cruel y sanguinario, que de inocentes tenía su reinado A niños y ancianos los quemaba y él gozaba, verlos morir de certero dolor El río Lerma y estrellas de la noche pudieron ver tan cruel ingratitud Decía soy Dios, yo no soy cualquier hombre, tres días y muero y veré este cielo azul Yo ni Más ciego oídos de un gran gobernador Amigo Emilio, nos estamos muriendo en charcos de sangre, miseria Un comandante que lo apodan el diablo, valientemente a la sierra se lanzó A punta de bala y muy astutamente con metralleta la vida le quitó A campo bruto quedó despedazado, su cara al cielo implorando perdón Ya han pasado años y no ha resucitado, ese tirano llamado el Dios Micho Yo estoy jugando Margari Vienes, Margari Vienes